Bien, entonces, grupo 410, para comenzar el nuevo proyecto tenemos que generar proyectos, comenzar un nuevo proyecto y el nombre, repito, ya nosotros lo pusimos, se llama proyecto-videos musicales, ¿estamos? Ok, una vez que ya tengas esto ya almacenado, le pones aceptar y ya te va a dar esta vista. Bien, ahora voy a amplificar un poquito para ver los objetos que vamos a ir colocando. En primera instancia, nos vamos a ir a la parte de la izquierda donde tenemos la paleta de objetos, de componentes, y en la parte inferior vamos a irnos a disposición. Damos clic en el objeto disposición, en esa categoría, y vamos a jalar precisamente este que dice disposición tabular. Ajá, alcanzamos a observar que tiene como cuatro hoyitos, entonces este lo montamos en la parte del screen, dejamos y va a aparecer un cuadrito, ¿vale? Ok, una vez que aparezca esto, vamos a jalar algunos elementos que vamos a necesitar. Ajá, bien, vamos a jalar de interfaz de usuario cuatro ilustraciones, cuatro imágenes. Primero, arrastramos una de ellas, la colocamos en una sección y se va a ajustar en esta parte un iconito. Después, jalamos esta otra, la colocamos en la parte superior, ¿sí? Y van a estar ahora dos iconos de imagen. Jalamos otra, por debajo de las dos de arriba, y vamos a tener algo como esto, ¿no? Cuatro iconitos de imagen. Disposición tabular, en disposición. ¿Sí? Sí, sí aparece. Bien, ok, entonces, ya que jalamos las cuatro ilustraciones, ¿sí vamos bien? Vamos a ver así un aglomerado de puras ilustraciones, íconos y pequeños, ¿no? Bien, vamos a tener que ajustar un poquito el contenedor. El contenedor no da más por el momento de tener solamente cuatro objetos. Bueno, lo que vamos a hacer es dirigirnos a disposición tabular en la parte de la derecha, ¿sí? Justamente aquí, donde está la parte de componentes. Y en propiedades vamos a cambiar algunas cosas que necesitamos. Las columnas, como ves, nada más tenemos dos. Vamos a poner tres, que sean tres columnas. Ajá. En el caso de los registros, vamos a poner cuatro. Repito. Columnas tres, registros cuatro. ¿Estamos? ¿Sí? Órale pues. ¿Qué va a pasar? Que la disposición se va a hacer un poco más ancha. De tal manera que, pues bueno, ya vamos a tener un poquito de mayor espacio. Y si le das un clic, se va a hacer un poco más alto. ¿Sale? De tal manera que entonces ahora sí vamos a mover con libertad las dos imágenes que estaban justo muy pegaditas. ¿Sí? Las vamos a desplazar acá bajito. ¿Sí? De aquí hacia acá. Pasamos ahí una. Y pasamos acá la otra. Y vamos a tener este espacio completamente libre. Ajá. Ahora, estas dos que están aquí, las vamos a jalar hacia acá y hacia acá. De tal manera que ahora tiene esta dispersión el objeto. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vamos en orden? Muy bien. Vamos a jalar ahora cuatro componentes muy importantes que nos van a permitir asociar el tema de la actividad para el uso del video. Vamos a jalar cuatro botones. Jalamos un botón en esta posición. Uno. Jalamos otro botón al ladito. Dos. Justamente no hay en medio. Que esté acá. Conectado por debajo de este. Este espacio ahorita que quede completamente libre. ¿Vale? Este de aquí. Otro botón por debajo de la otra imagen de acá. Y este de aquí. ¿Sale? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sal. Bien. Vamos a colocar aquí un separador. Sí, adelante. Te escucho. Ah, yo tengo una duda. Es que no vi cómo se hacía para poner las cuatro. Las cuatro. Ah, sí. O sea, para hacer el cuadrito más grande. Ah. Te vas a disposición tabular. Columnas tres. Registros cuatro. Ajá. Ok, profe, gracias. ¿De qué? Al contrario. Muy bien. Una vez que entonces ya tenemos esta distribución que es muy, muy, muy importante. Justamente en la parte del centro vamos a poner un separador. Pero ese separador después lo vamos a ajustar con una imagen. ¿Sale? Ahorita me interesa buscar precisamente las ilustraciones y esta que vamos a ocupar. Y ya posteriormente venimos aquí al desarrollo. Por lo tanto, voy a hacer un poquito más pequeño el zoom. Abrimos un portal todos, por favor. Y lo que vamos a hacer, considerando el objeto, el objetivo de hoy, perdón. El objetivo de hoy es tener en mente cuatro grupos musicales que nos gusten. O un cantautor favorito o cantautores favoritos. Ajá. Puedes descargar los que tú quieras. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es buscarlos. Por ejemplo, voy a poner Nirvana, imágenes, ubico álbums. La idea es buscar el álbum, la foto. Ajá. Voy a descargar esta. Con botón derecho ya sabes qué hacer. Te vas a la parte de imagen guardar como. Ajá. Y cuando tengas esta opción de guardar imagen como, necesito que te fijes en esto. Que todas sean con extensiones JPG o PNG. ¿Sale? Que no digan otra cosa rara, porque si dicen otra cosa distinto a eso, lo que estás descargando es todo un portal completo. Entonces, deben de ser JPG, DMP o PNG. Cualquiera de esos tres. ¿Sale? ¿Y qué le vas a poner? Le vas a poner el nombre de álbum. Primero, todos le vamos a poner álbum. Y le vas a poner el nombre del grupo. Nirvana. Lo guardas y se acabó. Así continúas con otras tres que sean de tus favoritos. ¿No? Ajá. Sobre los álbums. Vamos sobre las imágenes de los álbums. Le vamos a poner aquí. Perjam. No sé si lo conozcan. Sería una falta de respeto. ¿No? ¿No? No, está genial. Es que estos son de los noventas. Clásico de los noventas. Es el famoso, es la era del grunge. Del alternativo. Entonces, sí, así era la zona. Bien. Entonces, álbum. Perjam. Listo. Ah, no, pero esa es la ACDC. La rola es TNT. Sí, ese es el ACDC, ahorita que me acuerdas. Son estos cuates. Y ellos están en la rola de esa, incluso de Big Gun también. Muy buena rola. Ok. Ok, vamos a guardar la ilustración. Le ponemos. ¿Eh? Sí, cuatro. Siempre con la palabra álbum, para poderlos identificar rápidamente. A ver, les voy a poner a Marilyn Manson. Sigue la ubica. Este, el Superstar. Cantautores favoritos. O grupos favoritos. Sale. Bien. Una vez que ya los tengan, verifiquen los que estén bien. Se deben de visualizar. Más o menos así. Estos dejan los borros. Son de los anteriores. Y así. Ahí está, en mi caso, Nirvana, Control Jam, ACDC y Marilyn Manson. ¿Sale? Algo así. Ok. Bien. Vamos a descargar otra cosa. Necesito que descarguemos la figura de un ícono. Pero esa figura de un, del ícono que necesitamos, que no sea uno de los triviales. Que no sea una, un ícono Netflix o un ícono de Google. No. Vamos a tratar de buscar una figura diferente. Ajá. Por lo tanto, si ya acabé de buscar mis cuatro grupos o cantautores favoritos. Ahora voy a buscar ilustraciones de íconos. Me voy a imágenes. Y mira, ahí hay varias cosas que tú puedes poner. Por ejemplo, si yo quisiera rescatar una figurita como estas. A lo mejor, algo de música. A ver. A ver, íconos de música. Ilustraciones de íconos musicales. Ah, pues ahí está. A lo mejor quiero esta nota. ¿Sí? La voy a hacer un clic. Ahí tengo la nota. Y la voy a descargar. Pero, recuerda, cada vez que descargues una, verifique que sea PNG. Y le vamos a poner ícono a esta. ¿Vale? Lo guardo. Bueno, vamos a considerar que esta nota musical que estamos viendo aquí. El ícono que están descargando probablemente tenga un fondo blanco. El fondo blanco hay que quitarlo porque si no se va a ver horrible el iconito en nuestro celular. Entonces, lo que puedo hacer es abrir un portalito nuevo y colocar. Quitar fondos blancos. Ajá. Esta es una página que notablemente a los chicos de tercero, incluso de cuarto, luego les ando poniendo. Porque este enlace nos ayuda a eso. A que esta imagen que queremos quitarle el fondo blanco aparezca así. Ajá. Y eso es mucho mejor que pasar un ícono con fondo blanco en el celular. Se ve como que más de caché. Entonces, lo que voy a hacer es cargo la imagen que descargué. Ahí está la nota musical. La abro. Tiene ese efecto blanco, por suponer. Se lo quito con esta partecita. Justamente aquí en esta sección. Ah, luego. Ah, luego. Esta parte me ayuda a quitarle el fondo blanco. Hay que ponerlo hasta la derecha. Removerlo. Y entonces me va a dar toda una serie de cuadrículas así completas. Cuando lo tenga así, ya se quitó el fondo blanco. Entonces, descargo la ilustración. Ya lo tengo en el computador. La abro. Le pongo mostrar en carpeta. Y justamente aquí le cambio el nombre. Ahora sí, este se va a llamar ícono. Lo corto. Y lo pego en ilustraciones, que es donde estoy ahí colocando todas mis imágenes. Lo pego. Lo reemplazo. Y listo. Ahí ya está mi notita sin el fondo blanco. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Y descárgate un fondo GIF, el que tú quieras. Un fondo GIF es un fondo en movimiento. Tú te vas justamente aquí arriba. Y si tú buscas fondos GIF, son figuras que ya tienen una animación preestablecida. ¿No? Por ejemplo, esta. Ahí se está ejecutando una animación. ¿No? Voy a ver una más. Esta. Ahí se están viendo esta partecita. ¿Sale? Esta, por ejemplo. ¿No? Escógete un GIF que tú quisieras emplear. ¿Sale? Un GIF que tú quisieras manejar. Para que se vea una pequeña animación en el fondo. Ahí está esa, por ejemplo. La voy a guardar. La voy a guardar. Y esta, cuando la guardes, abusados, abusadas. Cuando guarden las ilustraciones con animación, no les cambien el nombre. Repito. No cambiar el nombre a las imágenes GIF, porque de lo contrario, se les quita la animación. Entonces, nada más descarga la cita al cual en el apartado de imágenes o ilustraciones. ¿Sí? Si te sale este enlace, pues nada más ponle aquí clic en guardar y ya está. No importa. ¿Sale? Por favor. Ah, les paso si quieren el enlace para las personas que están en línea. Control X. Se los voy a pasar acá para que lo tengan aquí en el chat. Por si alguien se interesa, ahí se los proporciona. Y ya lo pueden... Ese que dice primero, eliminar fondo blanco. Y nada más cargas la imagen. Ajá. Ajá. Abajo. Ahí donde dice remove. Ajá. Y ya descargas eso. Ya quedó. Bien. Ok. Regresamos entonces a nuestro desarrollo. Lo hago un poco más grande para poder ver detalles aquí en sala. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar esta parte. Esta sección que dice medios. ¿Estamos de acuerdo por allá, chavos? ¿Sí? En medios. En medios vamos a observar un botón que dice subir archivo. Le damos un clic. Damos clic en seleccionar archivo. Y lo que vamos a hacer es seleccionar uno por uno los objetos que acabamos de descargar. Entonces, vamos a empezar por las portadas. Seleccionamos una. Abrir. Y aceptar. Vamos a observar que inmediatamente ahí aparece el nombre del archivo. Hacemos exactamente lo mismo varias veces. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí ya tengo las cuatro portadas. Continúo con los otros efectos. Con el efecto GIF. Ahí está. Aceptar. Ícono. Aceptar. Deben de ser cuatro o seis objetos. Sí. Sí, porque se va a fungir como fondo. ¿Guardar imagen o guardar? ¿Guardar imagen o cómo? Ajá. Sí, pero no le cambien el nombre al video. Bien, para los chicos de virtual quienes estén conectados, hasta aquí, ¿alguna duda de lo que estamos haciendo? ¿Alguna duda de lo que estamos haciendo? Bueno, yo imagino que no. Ah, va, el ícono y el GIF que pusimos. Ajá. El GIF lo tienes que descargar igual como lo... Ah, ¿ya lo subiste ahí? Igual súbelo. Ahí nada más veo las cuatro portadas. El GIF es un 5 y el ícono que te falta. Ahí. Y el ícono también. Ajá, súbelo. Súbelo también. No, ahorita no lo estamos poniendo. Ahorita nada más es subir los recursos. ¿Sale? Ahorita no estamos poniendo nada. ¿Sale? Eliminar fondo blanco, el primer enlace. Quitar fondo blanco, el que tienes ahí ya buscado. Ese. No, atrás. Hasta arriba, hasta arriba. Dice quitar fondo blanco, ¿no? Ese. Ajá. ¿Ah, sí? Ah, no. Entonces ponle quitar fondo blanco. Arriba, búscalo así con ese nombre. Quitar fondos blancos de una imagen. Y entras al primer enlace. Ajá. Ahora sí. Debe decir, remove white background. A ver. No. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero. Bien. Ya eliminar este. A ver. Bien. Ya que estamos entonces bien puestos, vamos al desarrollo y vamos a empezar entonces a mover algunas cositas. Bien. Ya que tengo entonces estos documentos o estas ilustraciones junto con, repito, el GIF y el icono, vamos a empezar a realizar primero unos cambios. En la sección donde dice componentes, en esta sección de componentes, vamos a cambiarles el nombre. Primero, tengo que pensar como desarrollador cuál va a ser la ilustración de la portada con la cual quiero comenzar en este extremo, poner otra acá, y el nombre de los grupos, cómo los voy a manejar. Ahora, entonces, vamos a seleccionar la imagen 1, le vamos abajo a cambiar el nombre y le voy a poner álbum y el nombre del grupo favorito con el cual voy a comenzar. Yo le voy a poner Nirvana, ¿no? Ahí está. En la imagen 3, le cambio el nombre y volvemos a lo mismo. Todos van a empezar con el tema de álbum, ¿sale? Guión bajo y el que vas a conectar. Álbum. ACDC. Y imagen. Baja en 4, cambiar nombre, álbum, ¿cuál fue que descargué? Ah, Maren Inmanza. Voy a dejar Maren. Listo. Observa en pantalla, así tiene que estar. Álbum Nirvana, en mi caso, álbum Pearl Jam, álbum ACDC y álbum Maren Inmanza. O Maren, ¿sale? Ahí nada más estamos cambiando el nombre de los objetos. No estamos cambiando la propiedad, nombre de esos objetos. Todavía no. Por eso es que si alguien está esperando que aparezca un texto aquí o algo, no. Nada más es el nombre del objeto. En el caso de los botones 1, 2, 3 y 4, también los vamos a modificar. El álbum, el botón 1, ajá. Bueno, más adelante porque si no ahorita se me van a confundir. Pero bueno, más adelante ya cuando tengamos la ilustración lo vamos a poner. Bien, hacemos clic en el primer nombre del álbum que tenemos, de ese cantautor. Y en la parte de la derecha vamos a ver un objeto que dice foto. ¿Ya viste que dice foto ninguna? Seleccionate el álbum que le corresponde que lleva su nombre. Listo. Vas a observar que la imagen está enorme. ¿Sale? Te va a abarcar todo, todo, todo el componente. No, lo que vamos a hacer es que en el alto le vamos a poner un dato de 32 aproximadamente. El porcentaje en alto es 32 y el ancho en porcentaje es 42. ¿Sale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tu ilustración se va a ver así, pequeñita, como esta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, otra cosa importante, para que todos los objetos queden exactamente igual con las mismas dimensiones y demás, se requiere que la ilustración, cuando pusimos ya el porciento, el 32 en alto y 42% en el ancho, esta opción que dice escalar foto es importante. Pónganle clic en escalar foto. Nada más. Voy haciendo lo mismo para los demás. Entonces, igual, alto 32, ancho 42, aceptar la foto que voy a poner y escalar foto. listo, 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 voy para acá, 32, acá abajo, 42 en porcentaje, el ancho, y después coloco la fotografía que voy a aplicar. listo, y escalar foto. listo, perfecto, 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 me voy de este lado, 32, 42, acepto y escalar. listo, les debe de quedar así. listo, listo, listo. Gracias. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Una vez que ya hicimos esto, vamos a colocar aquí un separador. Ese separador es una ilustración extra que vamos también a descargar. Primero observa en pantalla. Le voy a poner aquí separadores. Pero, ¿cómo lo vamos a buscar? Separadores. Sí, pues esto. Fíjate bien cómo lo voy a hacer. Primero necesito que observes porque las imágenes vienen todas juntas. Pon atención. Mira. Voy a darle clic, por ejemplo, a esta. A este, que está en blanco. Necesito una imagen que esté precisamente en esa parte en medio de nuestro desarrollo. Entonces, voy a hacer clic en esta. Voy a descargarla. Guardar. No, incluso no la voy a descargar. La voy a copiar. Voy a abrir un programa que se llama Paints. Lo voy a pegar. Y fíjate lo que voy a hacer. Voy a seleccionar si me gusta esta o esta. Voy a seleccionar esta. Pero con mucho cuidado. Así. La voy a cortar. Voy a pegar un archivo nuevo. Esto ya no me interesa. Solamente me voy a enfocar en ese. Una vez que lo tengo así, justamente aquí en Paint, hay una herramienta que me ayuda a girarlo. Aquí. Girar 90 grados. ¿La viste? La voy a duplicar. Control C, Control V. La pongo en este extremo. Más o menos en la misma dimensión. En el largo. Y la voy a girar 180 grados. Precisamente para tener algo como esto. ¿Sale? Voy a tratarla de seleccionar lo más justito posible para que quede lo más juntito. No hacer esto. Así. ¿Sale? Muy bien. Una vez que tenga esa parte, selecciono esto y lo ajusto en este extremo. Así. Como ven, aquí en Paint, tengo un espacio en blanco muy amplio. ¿Estamos? Pero hay unos puntitos de este lado que los van a ver. Unos puntitos, unos pequeños puntitos blancos. Entonces, fíjense. Los voy a hacer un poco más amplio. Me voy aquí. ¿Ya vieron los puntitos? Entonces, esos puntitos los voy a reducir. Ajá. Con el botón izquierdo, sin dejarlo de soltar. Vuelvo a hacerlo un poco más grande. Sin dejarlo de soltar. Y con mucho cuidado, porque si le doy así, ya le doy en la torre. Es Control Z, deshago los cambios. Entonces, hago esto. Más o menos así. Que quede bien, bien puestecido. Una vez que ya lo tengo así, lo guardo. Lo voy a guardar. ¿Dónde lo guardo? En Imágenes. Y le voy a poner el nombre separador. Pero ahí va a haber un detalle. Que la imagen tiene un fondo, ¿qué? Blanco. Ah. Entonces, recuerdo lo que el profesor me dijo. Ya acabé aquí. Me voy a la parte de Internet que me ayuda a quitar los fondos blancos. Primero, vuelvo a cargar otra ilustración que es esta. Ahí está. Le quito el modo blanco. Y ahora sí ya tengo la pura, el puro frente. ¿Ya viste? Cuando tenga eso, lo descargo. Ya lo tengo aquí. Le pongo mostrar en carpeta para ver dónde se va mi archivito. Ahí está el archivito. Lo modifico de tal manera que diga separador igual. Separador. Enter. Lo corto y lo meto dentro de Imágenes. Me va a decir, aguas, la ilustración que quieres pegar es exactamente igual a la que tiene el mismo nombre ya aquí. ¿Quieres reemplazarlo? Sí, lo reemplazo. Y listo. Para que no me junte con varias ilustraciones de lo mismo. ¿Sale? Una vez que entonces ya lo tengo aquí, regreso a mi desarrollo y en esta partecita voy a meter esa ilustración. Por lo tanto, primero subo el archivo que está aquí. Ajá. Ahí está. Voy a tener que poner primero un objeto imagen aquí y otro objeto imagen acá. Si no, no entra el componente. ¿Sale? Si no, no va a estar la ilustración. Una vez que ya esté ahí, entonces le voy a poner aquí el nombre de separador 1. Ajá. Aceptar. Y esta imagen 2 va a tener el nombre de separador 2. Una vez que ya tengo esa parte, me voy a la foto, conecto el separador y listo. Ahí está. Nada más que está muy grande. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le voy a poner aquí en ancho. Si le pongo a ajustar al contenedor, este, se va a hacer muy, muy pequeñito. Vamos a ver cómo se hace. No, todavía está muy grande. Vamos a hacerlo en porcentaje con un valor de 10. Acepto. Y acepto. ¿Ya viste cómo se hizo más pequeño? Entonces ya nada más se hace más pequeño, pero entonces hay que ajustar el porcentaje. Voy a hacerlo un poco más con el zoom. Vamos a ponerle un valor de 30. A ver cómo se ve. Aceptar. Está muy ancho. Vamos a ponerle entonces el valor de 10. Le dejamos. Y lo que me interesa es la altura. Ahí está. Ahí va la altura. Y escalar la foto. Ahí está. ¿Lo viste? Va de nuevo. Selecciono donde está el ícono. Obviamente meto el separador. Va a estar así de enorme. El ancho lo dejo con un porcentaje de 10. Y el alto le manejo un 30. Pero esta opción importante. Escalar foto. ¿Ya vieron? Así debe de quedar su desarrollo. Háganlo, por favor. Los espero ahí un momento. ¿Sí vieron, chicas? ¿Cómo lo hice? ¿Sí? Si ustedes quieren cambiar o variar un poco más el alto, ya depende ya de ustedes. Pero creo que así sería correcto. Bien. Excelente. Continuamos. Vamos a jalar un objeto más, que es un botón, que nos va a permitir cerrar la aplicación. Por lo tanto, nos vamos a botón. En la parte superior, de donde está la paleta. Y jalamos un botón por debajo de todo este show. Ajá. Ahí lo ponemos. Ese botón, ya que tenemos todo ajustadito, vamos a empezar ya a darle los últimos detalles al diseño. Primero, en la parte de componentes, damos clic donde dice Screen 1. Y vamos a observar que dentro de las propiedades, aparecen, primero, dentro de los primeros elementos, uno que dice disposición horizontal y vertical. Ya ven que dice uno izquierda y otro arriba. Vamos a modificar esas dos partes todas que digan centro. Esas dos tienen que decir centro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todos los objetos que teníamos presentes, si estaban algunos alineados a la izquierda, ahora ya va a estar todo bien centrado. ¿Vale? Bien. En la parte de abajo, donde dice imagen de fondo, ¿ya la vieron? Que dice ninguno. Denle clic y vamos a conectar el GIF. Le ponemos aceptar y listo. Vamos a tener un GIF ahí con el efecto en movimiento. ¿Sale? ¿Ok? Bien. Aquí hay algo importante que de una vez quisiera mostrar. O sea, cuando pasemos la aplicación, en un principio va a estar sin movimiento. La ilustración se va a pasar, sí, pero sin movimiento. Ajá. Entonces, ahí lo que vamos a tener que hacer es que para la próxima clase, cuando nos veamos, ya les digo cómo realizar el movimiento del GIF. Por si quieren pasar la aplicación ya con ese movimiento, ya no hay ningún problema. Bien. En la parte de abajo, donde dice animación, cierre de pantalla, que dice por defecto, vamos a seleccionar la opción fundido, para que tenga esa pequeña animación fundida. Más abajo, donde dice alto contraste, sí le ponemos alto contraste. Donde dice high contrast, le ponemos clic ahí. Y la animación para abrir pantalla que diga zoom. Arribita donde dice icono, ya ves que dice ninguno. Selecciona y lo que vas a conectar es el icono que ya subiste anteriormente, icono.png o jpg. Lo conectas, lo aceptas y listo. ¿Vale? La orientación de la pantalla, ya ves que dice sin especificar. Selecciona ahí y ponle sensor. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Que nuestro dispositivo, cuando estemos nosotros trabajando con él, si nosotros lo ponemos así, se va a mantener vertical. Pero si hacemos esto, automáticamente la aplicación va a detectar el sensor, que está en horizontal y se tiene que ajustar a la disposición del teléfono, ¿no? Bien. El enrollable, ¿no? Tamaño, donde dice abajo sizing, checa que diga responsive. ¿Qué quiere decir eso? Que se ajuste la aplicación al tamaño de las pantallas de cada dispositivo que exista. El tema que sea clásico. Y el título del screen lo cambiamos a que diga pantalla nada más. Ajá. Bien. ¿Ok? ¿Sí quedan claros los cambios? ¿Sí quedan claros los ajustes? ¿Chicas allá? ¿Sí? Sal. Bien. Entonces, pues ya queda algo como eso. Ahora, vamos a modificar un poquito el tema del color de los botones. Ajá. Vámonos al tema de los colores de los botones para empezar a realizar ya cambios importantes. Por ejemplo, en el caso de los botones, el botón 1, si yo selecciono este, por ejemplo, del lado izquierdo, para mí este es el botón 1, ¿verdad? Ese botón le vamos a cambiar el nombre y ahora sí. Les vamos a poner siempre la palabra botón, guión bajo y el nombre del cantautor o grupo favorito. ¿Sale? Listo. Botón 2, cambiar nombre. Dejamos la palabra botón, guión bajo y el nombre del grupo. Listo. perfecto, ya quedó ahora los botones se llaman por ejemplo, botón Marini botón ACDC botón Nirvana botón el que tú quieras bien y abajo el botón que acabamos de poner el botón de hasta abajo, ese va a decir botón cerrar ok, bien repito, acabamos de cambiar el nombre del objeto todavía no cambiamos los nombres de los atributos de cada uno de esos objetos entonces ahora es lo que vamos a hacer damos clic en un primer botón al cual ya le cambiaste el nombre el color por defecto de fondo, ahora vas a hacer el que tú selecciones, por ejemplo este lo voy a poner verde, ahí se va a observar el botón del color que tú quieras puedes manejar negrita el tamaño de la fuente le vamos a ponerla en 12 el tamaño de la letra en 12 y el tipo de letra recuerda que no tenemos así como que muchas opciones para la fuente tenemos la sans serif, serif y monespacio seleccionate la que a ti te guste ajá y de ahí bajamos hasta la opción que dice forma la forma está por defecto por default vamos a cambiarla puede ser redondeado para que aparezca con esquinas redondeadas o si tú prefieres puede ser oval y nos va a aparecer así el botón ¿vale? ya depende del gusto rectangular, oval o con esquinas redondeadas como tú prefieras yo lo dejo redondeado texto ahora sí vamos a poner escuchar y después de escuchar ustedes ya tienen que tener en la mente de ese álbum cuál es la rola que más les lata cuál es la canción por ejemplo en Nirvana en ese álbum está uno que se llama In Bloom entonces esa rola ya la tengo acá y la comento ¿vale? entonces le voy a poner eso en texto le pongo un color que se pueda anotar fácilmente y listo escuchar In Bloom ya está y así sigo con los demás ¿vale? trata nada más que el tamaño de la fuente y la tipografía sea la misma no le pongas otras porque si no ya se va a ver algo medio extraño ¿eh? en texto en texto siempre escuchar dos puntos y después el nombre de la rola si está muy larga trátala de reducir bien ok chavos regresando entonces al tema este junto aquí con el Lab Inventor estábamos con con el nombre de los objetos váyanlos cambiando por favor blancos negrita para que los vayan ajustando y finalmente este por acá le voy a poner este en rojo vamos a ponerle amarillo ¿la gente se pone el álbum? sí, sí, claro si traten de conectar el álbum con la rola ¿no? esa es la idea sí así es aquí 12 el mismo la misma fuente que están empleando redondeado texto escuchar dos puntos y pues aquí hay varias buenas tourniquets tourniquets listo sale y el botón ese pues debe ser botón cerrar el botón cerrar que puede tener una connotación distinta lo voy a poner en amarillo lo voy a invertir con texto en rojo negrita tamaño también 12 la misma tipografía el formato igual redondeado del botón y esto tiene que decir cerrar aplicación ok cerrar aplicación listo perfecto este objeto botón como ven ahí en pantalla pues está muy pequeño este amarillo hay que hacerlo como que más grandecito entonces para hacer más grande el botón estando ahí seleccionando ese botón donde está el ancho le vamos a poner un valor aproximado como de 90 ¿por qué 90 profe? porque la idea de poner ese botón en 90 es como ven en pantalla ahí chavos pongan atención la idea es que este botón abarque similar a los dos extremos que están justo acá ¿sale? entonces los extremos que está el botón negro que tengo arriba y el rojo hay que tratar de abarcar en esas dimensiones el botón amarillo que es cerrar la aplicación pero eso ya ustedes lo tienen que checar justo en donde aquí si en 90 me queda un ligero corto a ver le voy a poner 93 aceptar ahí se va acercando creo ya que con un 95 quedaría bien y justo observa ahí está bien ¿vale? ya abarca completamente todas esas dimensiones ¿vale? muy bien háganlo por favor para que lo ubiquen bien y al terminar todo esto al terminar este diseño ajá lo que vamos a hacer ahora es jalar un componente finalmente que está en conectividad y este componente se llama Activity Starter que es parte del objetivo que estábamos analizando en primera instancia entonces el Activity Starter lo arrastro justo aquí en cualquier parte del diseño lo suelto y ahí está es un objeto no visible acuérdate que los objetos no visibles normalmente se colocan en la parte inferior de lo que viene siendo aquí el esquema ¿vale? aquí el diseño quedaría justo así ¿alguna duda? ¿alguna situación? ¿de dónde lo jalé? de conectividad tiene forma de rayito es el primero que van a encontrar ah pero cálenlo al el teléfono ¿ve? vale una vez entonces ya rellenamos la parte del diseño a lo mejor siendo un poco especiales ya después si gustan con tiempo en vacaciones y quieren darle otro real es un poco más padre a su aplicación a lo mejor los separadores como que con los GIF se pierden si ustedes esos separadores lo invierten o si buscan uno con colores a lo mejor haciendo todos estos ajustes que ya conocen pueden mejor colocar unos separadores con colores amarillos etc. para que se noten pero bueno eso ya después ustedes lo pueden hacer con tiempo bien vamos a continuar la fase ahora del desarrollo de la codificación nos vamos a ir en la parte superior derecha a bloques acuérdate que en la parte superior derecha existe el apartado de bloques y lo que vamos a hacer es el más sencillo vamos a irnos a la parte de abajo justamente aquí donde está este la columna de bloques ajá voy a hacerlo con la lupa observa ahí está estamos acá arriba me desplazo con el scroll bar hacia abajo ¿sale? ¿eo? en bloques acá y nos vamos a encontrar con el botón cerrar ¿ya lo viste? botón cerrar dale click te van a aparecer esta serie de objetos y vas a jalar este que dice cuando botón cerrar punto click listo botón cerrar punto click pero eso está hasta acá abajo aquí en botón cerrar ajá no sé si le cambiaste el nombre imagino que sí porque todos les habíamos dicho que teníamos que cambiarle el nombre si ya la regué me voy a diseñador este es mi botón cerrar si dice botón 1 pues cámbiale a botón cerrar para que diga bien ¿sale? por favor bien regreso a bloques muy bien ya que tenemos entonces botón cerrar con el evento click ajá vamos a jalar un complemento que está ahora dentro de los integrados aquí tengo bloques y tengo integrados y ya aparecen con colorcitos control lógica matemáticas etcétera ¿si estamos de acuerdo? bien ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar la parte de control le damos un clic a control y nos vamos a ir hasta abajo hasta abajo hasta abajo de esa sección para jalar un objeto un elemento que se hace llamar cerrar la aplicación le doy clic ahí en cerrar la aplicación y lo pegamos justo dentro del botón anterior ¿sale? ahí está salud por allá bien ya tenemos esto bien puestecito entonces ¿sale? ok vamos a hacer ahora algo similar con los otros bien primero seleccionate un botón ahora un botón que sea distinto al cerrar puede ser el de cualquiera de los cuatro cantautores que ya pusiste yo voy a seleccionar botón Nirvana de ahí me voy hasta arriba hasta arriba hasta arriba primero para volver a sacar la primera pieza que se hace llamar cuando botón Nirvana punto clic en mi caso ¿sí? en tu caso va a decir cuando botón no sé José José punto clic ok lo jalas lo arrastras y lo pones aquí posteriormente nos vamos a ir de nuevo a la a la parte de los bloques hasta abajo hasta abajo vamos a irnos ahora al activity starter dale clic al activity que tiene forma de este rayito y vamos a jalar un componente que dice así poner activity starter uri del dato este es el que necesito uri del dato ajá repito se llama poner activity starter 1 punto uri del dato y después tiene como entonces este lo jalo y lo pongo ajá ¿de dónde lo saqué? repito de activity starter si si te aparece nada más baja el scroll es esto hasta abajo ah si no te aparece tienes que irte otra vez acá al diseñador y jalar desde conectividad este objeto justo aquí para que caiga acá abajo este ajá si nada más lo jalas acá aquí como si fuera otra pieza más y al momento de soltarlo se pone abajo y ya solito se acomoda si lo tienen ustedes imagínense ok entonces si me voy para acá ahora a bloques ahora si me voy hasta abajo al activity starter 1 y voy a seleccionar el que me dedicó el profe que fue poner activity starter uri del dato ¿sale? bien ¿hasta ahí vamos bien todos? sale ahora voy a jalar otro componente de integrados de integrados me voy a texto y en texto me voy hasta la primer pieza de hasta arriba se inmediatamente la vamos a ver porque tiene como comillas ajá entonces jalas esa pieza que tiene comillas y la vas a conectar justo aquí ajá muy bien una vez que ya tenemos estas piezas ahí continuamos con las siguientes para finalizar con la con la url del youtube del video y bueno lo que vamos a hacer ahora es irnos de nuevo al activity starter por segunda ocasión y vamos a jalar este que dice poner activity starter 1 punto acción ya sea que diga acción o action dependiendo lo jalas y lo colocas por debajo del anterior vamos otra vez a la parte de arriba pero ya no de los integrados sino de aquí en este último objeto que tenemos aquí que es como rosita este jalo de acá de texto aquí jalo el primerito ajá entonces cuando ya lo tengo aquí nada más lo duplico con el botón derecho le pongo duplicar y ya tengo el mismo objeto sin necesidad de buscar ajá y aquí vamos a escribir algo especial con mucho cuidado por favor lo voy a hacer un poco grande para que podamos ver bien la instrucción que les voy a poner si no le escribimos bien no va a funcionar posteriormente el llamado de los de los videos de youtube es así es android punto intent punto action punto view view en mayúscula por favor ahí está lo voy a hacer más 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 grande ahí se ve ya ¿no? android punto intent punto action punto view bien escrito que no les falte nada porque repito como es programación es una pequeña insignificante línea de código pero eso va a ser posible que al momento de dar un clic en ese botón inmediatamente llame el video en el repositorio de youtube lo busque entre millones de millones y lo reproduzca ¿sale? bien y para terminar necesitamos colocar otro objeto más ese objeto de nuevo está en activity starter y voy a llamar este que dice llamar activity 1 punto iniciar actividad este está como moradito ¿si lo ven? lo arrastran y lo conectan aquí bien pues bueno justo ahí ya terminé la programación lo único que me falta es colocar la url del video de la rola que me gusta ¿sale? pero eso lo tengo que buscar directamente en youtube por lo tanto me voy a salir un poquito del zoom me voy al youtube abrimos el repositorio youtube y buscamos en mi caso esa primer canción vamos a buscarla recordando cuál fue la que puse en un inicio fue la de Bloom de Nirvana entonces busco Bloom Bloom ahí está ay a ver ya está grabando más ¿cuánta variedad? no el comercial tiene que los comerciales tienen que aparecer es una buena bola bueno ya 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 si no me pico control c copiar copiar el url me voy a mi desarrollo y dónde crees que lo vas a pegar justo aquí lo pegas listo eso es lo único que necesitamos y ya con eso ya está programado el primer botón faltarían los otros tres pero para los otros tres es sumamente más sencillo hacer lo siguiente pongan mucha atención como ese objeto ya está bien creadito entonces derecho duplico todo el concepto lo arrastro abajo y nada más cambio el nombre del cantautor por ejemplo ahora voy con el de My Dimanche borro la url y me voy al youtube busco la rola que me gusta el video y lo conecto ¿sale? adelante nada más fíjense bien que canciones pusieron chao los noventas fueron los mejores créanlo no muy bien siguiente replicar acá nos vamos a el ACDC la que tú me decías la rola es la de Big Gun listo ahí está en concierto ya que luego me pico me pierdo bueno igual la van descargando la copian ajá la van pegando por acá listo y duplicamos el último el último es Per Jam si de Per Jam pues bueno está Per Jam está la de Black que es la que puse también es una buena rola listo y la pegamos perfecto una vez que ya tenga entonces los cuatro junto con el botón cerrar pues ya viene lo bueno ¿verdad? ahora sí ya generamos nuestra app generamos nuestro archivo APK esperamos a que la máquina haga lo que tenga que hacer eso lo conocemos como caja negra hay que haga todo su show y que me genere el código QR entonces voy a entrar por acá para que podamos ver detalles bien recuerden que cuando nosotros queremos pasar una aplicación no se tiene que hacer con cualquier app que lea códigos QR porque te va a mandar mucho por allá no tenemos que hacerlo con la aplicación que les dije que tenemos que que descargar ya desde hace un rato que es esta es Meet i2 companion esta es la que necesitamos si no no funciona le damos un click nos va a aparecer esta imagen y lo que vamos a tener que hacer es presionar el botón azul cuando presionamos botón azul pues inmediatamente ya nos va a aparecer como si estuviéramos tomando una foto ajá ahí está voy a poner esto de este lado y voy a esperar a que la máquina me genere mi mi QR ¿sale? una vez que genere el QR van a observar como captamos la la foto y pues de esa manera ya instalamos el software ahí está miren ya está al 100% y listo voy a poner esto acá y acá le voy a voy a hacer esto ahí está con el QR perfecto regreso por acá y maximizamos dice es posible que el archivo sea dañino acuérdate que te dijo el profesor aquí el profesor que había dicho que como no tiene las firmas electrónicas de una tienda virtual la aplicación con lo que es un una tienda del App Store o del Play Store pues no reconoce quien lo desarrolló porque hay que pasar por varios filtros entonces tú lo único que haces es no importa no hay virus no hay nada descargas de todos modos tu aplicación una vez que se descargó como lo están viendo ahí en pantalla le ponen abrir en la parte inferior va a aparecer con qué paquete quieres más bien con qué aplicación quieres abrir tu paquete le pones instalador del paquete este y ya te lo voy a empezar a instalar ¿te acuerdas del icono que pusimos? ya volás ahí está el iconito ya ves que te dije quítale el fondo blanco para que se vea mejor ahí está le pones instalar esperas ahí unos segunditos una vez que ya está instalado ya le ponemos listo y abrir y ahí está mi desarrollo entonces ahora si yo quiero escuchar la rola de Perjamp clica en el botón y me lleva directamente al YouTube al repositorio y se está reproduciendo ya muy bonito ay maestro este todo un crack vámonos a escuchar la dim la buena bola ¿a poco no sabían de este grupo? ¿les cae? esto es lo mejor de los noventas mi cuate nada que reggaetón esas cosas y luego la de Big Gun la que te digo que estábamos escuchando le adelantas y funciona normal ajá sin problemas y ya estás perfecto ¿quieres salirte de tu aplicación? presiona cerrar aplicación y ya quedó la rola pues si te la deja esa si te la deja hay que cancelarla o quitarla porque si esa hay que también programarla pero al menos estás viendo que existe esa funcionalidad ¿vale? y bueno pues una vez que ya ya tengas todo esto ya creado pues ahora viene lo bueno ¿por qué no te haces de una vez la entrega? ya mataste ahorita ya la aplicación ya la tienes aquí ya después te la reviso para que te ponga 10 y pues de una vez es el momento ahora de abrir la aplicación y con mucho cuidado de tomar las impresiones de pantalla ¿cómo tomo impresiones de pantalla? hay un icono hay un botón que dice Impant ajá presionas Impant una vez te vas a donde vas a hacer la entrega ahí está el QR le haces un clic lo pegas y listo ya sabes qué hacer ahí te vas a formato recortas eso ya es de primaria haces esto bien hechecito no quiero recortes todos raros ¿no? bien hechecito que se vea nada más el puro código QR ahí está perfecto muy bien listo clic para ponerla bien recuerda que ya tienes aquí esta opción y le pones efecto estrecho y de esa manera ya lo haces más grande y listo ¿vale? le pones algún efecto en formato le pones un efecto por ahí de colores o algo interesante ajá algún efecto artístico no sé este bueno que no se vea tan gacho ¿verdad? tan feíto alguna corrección luminosa de luz y una reflexión para las demás ¿qué? ah sí pues tienes que ir duplicando el objeto ajá sí todo completo y nada más cambias la URL ya nada más o sea cambias la URL y cambias el nombre del ya lo tienes entonces ahí está váyanlo haciendo por favor ya que terminen hagan sus debidas tomas de pantalla no se les olvide poner la reflexión por favor que es muy importante ¿sí? y ya quedó dudas resuelto para los chavos de virtual alguna duda alguna pregunta algún comentario algo digan o hola profes dudas preguntas de lo que acabamos de ver como un tachecito ah porque lo que pasa es que está mal a ver no está mal pero está incompleto por ejemplo bien mientras voy pasando asistencia a ver si me escuchan los deducos creo que les puse pausa que diga mute al al sonido yo creo que me van a pegar hola chavos de virtual hola hola alondra ángel si lo escuchamos lo sé jajaja ¿sí me escucharon toda la sesión? eh sí nada bueno en una parte de lo último ajá sí bueno pequeño detalle pero no se preocupen en un momento más les subo ya este el video el video ya se grabó bueno en un momento más entre comillas porque como hoy tengo todo el día clase sábado y domingo ya se los estaré subiendo para que ya tengan todas las ¿cómo se llama? todas las las vacaciones para podérmelo entregar cuando nos veamos el día 28 esta aplicación junto con la otra se me tiene que entregar de una vez comento este de forma general antes de pasar lista esta aplicación que hiciste tiene que ver tiene dos entregas va de nuevo primero primero tienes que descargar el formato de Word para poner las imágenes las ilustraciones como lo hice aquí con el código QR y posteriormente tienes que poner una buena reflexión les decía yo a los chavos hace rato no me vayan a poner una cosa como estuvo chido aprendí mucho y la neta no te la creo ¿sale? te mando ya sabes para dónde entonces no quiero una experiencia de aprendizaje bastante interesante donde realmente se note que el chico o la chica le estuvo moviendo al software otra una vez que hayas hecho esto se te está pidiendo un video en la grabación de la pantalla del video de esta aplicación la van a hacer en vacaciones y la suben junto con esta entrega o sea sé que a lo que voy es el formato junto con la grabación del video que tú me hagas en el celular recuerda que nada más debes compartirme ese archivo en formato MP4 para que yo pueda ver detalles de que realmente corra bien tu aplicación en el celular y la otra pues reservar la misma para que cuando yo lo revise pues ya te ponga una calificación ¿sale? muy bien bien ahora una vez que ya tenemos entonces esta partecita para vacaciones y eso va para todos para los chicos de presencial y para ustedes en vacaciones me van a hacer la propuesta de desarrollo de la tercera aplicación justamente está aquí propuesta de desarrollo tercera aplicación consiste en ver este video ustedes tienen que ver este videito este video yo ya no lo hago ese video lo está haciendo una persona española que ahorita no se me viene el nombre a la mente pero este este video les dice cómo hacer una aplicación que implica dictarle al dispositivo en nuestro idioma y nos regrese las frases completamente en el idioma inglés ¿sale? es un traductor algo así por el estilo ¿ajá? entonces de esa manera el traductor al momento de escuchar nos va a regresar en texto y en audio la información en otro idioma entonces la idea es que ustedes sigan paso a paso detalles de cómo se está construyendo para que finalmente lleguen a consolidar esta serie de instrucciones ¿vale? una vez que lo hayan terminado pasan su aplicación como lo hemos hecho hasta el momento ajá y una vez que ya la tengan en su celular descargan el segundo formato que en esencia es muy similar pegan su código QR pegan la vista del diseño que hicieron la vista de bloques y me dan su percepción de lo que aprendieron al momento de hacer esta actividad ¿sale? entonces dos actividades que quedan para ustedes de tarea en estas vacaciones para que la próxima vez que nos veamos ya me las traigan en su celular y ya las hayan puesto en clave ¿sí queda claro? ¿sale? bien entonces ¿algún problema chicos de virtual? ¿algo que no se haya entendido hasta el momento ahorita de lo que explicamos? ¿no? ok bueno nada más les paso el videito ¿no? ya completo para que terminen su desarrollo las personas que estuvieron haciendo la primera parte conmigo digamos que sería muy bueno que nada más le pongan por el momento en proyectos guardar proyecto al momento de guardar proyecto ustedes salen de su sesión y ya les va a dejar el adelanto que tienen conmigo ajá si yo ya salgo por completo de la aplicación por suponer cierro la aplicación y quiero volver a entrar en algún momento dado ya con el video del profe para continuarlo simplemente le pongo meet app invento ajá entro y lo primero es de que obviamente tengo que loguearme con mi cuenta y lo primero que va a pasar es que me va a abrir el último concepto que hice justamente me va a abrir todo esto entonces ya me voy a la parte de bloques o a la parte que me haya faltado y ya lo continúo ¿sale? bien paso asistencia entonces ajá si ya haz lo que suene eso la mazuel y ya se escucha el video bien bien arroyo cruz aniceto escalante garcía jennifer garcía reyes hernández garcía hernández salazar jiménez garcía león calzada lima martínez cruz ya son de los de acá méndez pacheco perdón mendoza pacheco no está mera villavicencio no está volverá a trinidad ortiz martínez palacio saliente palma buitrago ramírez chavardía ricardes rodríguez pineda salgado reyes salvador pérez martínez presente torres duarte sánchez aguilar presente bien vamos a revisar si alguien puso presente si martínez cruz ortiz martínez ok permítanme un momentito martínez cruz ok a ver déjense acuerda esta cosa acá porque si no luego se me va el avión ahí va bien martínez cruz ortiz martínez ya tiene su presente gracias ramírez chavardía también gracias torres duarte bien perfecto pues bien chavos entonces en el transcurso de mañana sábado domingo ya les pongo su video completito para que me terminen su aplicación y ya continúan las actividades que dejamos para semana santa que son poquitas no implica mucho esfuerzo nos vemos entonces me despido que estén bien hasta luego a ustedes que estén muy bien hasta luego bien no pues de una vez subenlo o sea de una vez tómanle las impresiones de pantalla de una vez tomen las impresiones de pantalla suban esa primera parte y ya nada más se les encarga que hagan el video de esa ya para que me entreguen bien esa parte al 100% y ya les queda en la otra sección que pago vale eso sería lo ideal gracias gracias Gracias.